Si tu recuerdo me mata, la lluvia del cora no escampa Quiero desplegarte mis alas, pero tu recuerdo me daña Tu sabes la vida que llevo y todo me afectará luego Desde que tu te has ido, baby me siento incompleto Yo sé que tampoco serás feliz cuando en las noches te acordes de mi Pobre de mi por dejarme así, pobre de ti por dejarte llover Ninguno será feliz, me cortaste las alas Quise volar alto, volar alto, volar alto y volarán Quise volar alto, volar alto, volar alto y volarán Hay cosas en la vida que uno no puede decir Cómo cambiar mis fallas si esto me tocó vivir Una palabra cambia el rumbo de tu porvenir Y tu silencio pesa más que todo tu sentir No sabes cuánto pesa esto, este dolor que llevo dentro El tiempo no me perdona y me quema fuego lento Como quisiera arreglar las cosas y retroceder el tiempo quizás Cuando éramos felices tú y yo y solo lamento que se derrumbó Que el tiempo ya no regresa y reza Sácame de esta maleza Quise volar alto, volar alto, volar alto y volarán Quise volar alto Hoy volar alto Volar alto Volar alto, volar alto